Una cosa muy importante antes de comenzar con el tema principal de este video Como ya dije, hay sorteos de pase de batalla En total pueden ganar hasta más de 50 Ok, pero eso depende de cuántas personas utilicen mi código de creador Que mi código de creador es este, recargado777 Pero resulta ser que con que ese sorteo yo lo hice hace como una semana O dos más o menos, los avisé a todos ustedes que lo iba a hacer Y les dije que comentaran que estaban participando, su ID del Fortnite y tal, ¿verdad? Pero claro, hay muchas personas que pueden decir Ender, estoy participando Y realmente ni siquiera tienen mi código de creador O ni siquiera están suscritos, ¿sabes? Nada más entraron y dicen Ender, estoy participando Y a mí cómo me consta esto No puedo revisar los mil comentarios o las mil personas que dijeron esto Entonces, la única forma en cómo van a poder participar Es yendo a mi Twitter, etiquetándome a mí Ok, que este es mi Twitter, te lo dejo a la descripción de este video Etiquetándome y mostrándome que estás suscrito Y utilizas mi código No solo basta que me muestres que utilizas mi código También basta con que estés suscrito Y utilices mi código, ¿ok? Envíame las dos capturas en un solo tweet Para que sí sea más fácil sortear esto ¿Y por qué lo estoy atrasando? Este sorteo lo iba a hacer el día de ayer Pero desgraciadamente solamente como 20 o 30 personas participaron, ¿sabes? Entonces fue como que muchos me dijeron Ender, yo no tengo Twitter Entonces, por esa razón, quiero Les voy a dar esta última oportunidad Hoy es el último día Ya mañana doy a los ganadores Y en verdad, la única forma sería Enviándome captura a mi Twitter personal De que están utilizando mi código Muy importante, ¿ok? Están utilizando mi código Y están suscritos a mi canal Ahora sí que sí ¡Hola a todos chicos y chicas de YouTube! Nuevo video de Fortnite Y el día de hoy vamos a derrotar El rey de los helados O el rey de la tormenta Como quiera decirle ¿Por qué de los helados? Porque, ¿cómo no? Saca puro muerto frío Brother, pareciera que tiene una empresa de helados el men Pero bueno, recuerda que hay una gran diferencia Entre vamos a ver si funciona Y vamos a hacer que funcione Y esas frases te van a servir muchísimo Para poder derrotar al rey de los helados ¿Ok? Entonces, ¿cómo derrotarlo? Pues aquí te voy a dar varios pro tips Que te van a ayudar a derrotarlo fácil En tu primera o a más tarde la segunda partida Vas a poder conseguir tu nueva ala delta Esta ala delta que está bastante bonita Que he hecho, me parece perfecta Y puedes presumírsela a todos tus amigos Una vez que la consigas Dicho una vez todo esto Ahora sí, vamos a comenzar Ok chicos, ya estamos aquí El primer consejo que te voy a dar Es que intentes meterte a una partida Donde haya la mayor cantidad de jugadores posible Es decir, si en un principio te dice Con que hay 11 jugadores en el lobby Es casi muy seguro que van a morir ¿Ok? Si no me equivoco Este modo de juego es para un total de 16 jugadores Así que, si puedes Mete a tus amigos también Para que haya más jugadores en la party Y si tienes una party de 16 amigos O sea, bueno pues Tú y 15 personas más Pues perfecto ¿Ok? Pero eso sí No te metas con jugadores que Hombre Sabes que juegan como bots En Battle Royale Y no pueden conseguir una victoria de Royal Porque hombre Brother Es que hay seguro que te van a arruinar una partida Porque obviamente no sabrán jugar esto Pero bueno El caso Primer con Bueno Aparte El segundo consejo que te daré El primero fue ese Básico No es necesario ser un genio Para saber eso Pero ahora sí Vamos a empezar con los primeros consejos de verdad Primero Tendrás que caer Inmediatamente que bajas del autobús Hacia el Rey de la Tormenta Hacia la zona donde vas a estar luchando Por favor No aterrices En zonas alejadas Por ejemplo Que te vas a ir a una ciudad A recoger loot No, no hagas eso No seas tonto El loot Te lo van a dar Aquí en la zona del combate Siempre va a haber ahí loot ¿Ok? Inclusive los zombies te lo van a estar dando constantemente Otra cosa más Muy importante ¿Ok? Empieza a ordenarse tu inventario Ordena tu inventario Como tú te acomodes Pero te sugiero que siempre lleves un subfusil Por lo menos Un fusil de asalto Unas chelas O bueno Los esos que te dan vida O los salpicones ¿Verdad? Se llama así Y Si se puede No sé Algún lanzagranada Iba a decir lanzagranadas Pero no Lanzamisiles ¿Ok? Un lanzamisiles Te va a ayudar muchísimo Para poder destrozar A los zombies Entonces Otro consejo Muy importante Que les va a servir muchísimo Intenten dispararle Inmediatamente Cuando el El rey de los helados Tenga Un punto débil O un punto amarillo Como le quieras decir Intenta dispararle Siempre Siempre Si o si ¿Ok? Como ya sabrás Algunas veces Este rey helado Le desaparecen sus puntos débiles Pero no te preocupes Mientras se le desaparecen Tú puedes aprovechar Para reivir a tus compañeros Mientras No lo intentes Porque va a ser casi imposible Porque cuando tú Le rompes uno de los puntos débiles Casi siempre ¿Ok? No en todas las ocasiones Pero casi siempre Se queda un poquito más estático O empieza A hacer que los zombies Aparezcan y tal Ahora Un consejo Muy importante Y les va a servir Muchísimo Hablando sobre los zombies Si ustedes Si ustedes tienen poca vida Intenten matarlos ¿Ok? Intenten matarlos Hasta que llegara A acumular Los 200 de salud ¿Ok? O bueno Si el escudo Y si es que A uno de los otros Le da chelas O le da vida O lo que sea Intenten Pues matarlos Siempre Muy importante Eso Otra cosa Muy importante Cuando vaya a revivir A uno de sus compañeros Cúbranse ¿Ok? No se queden ahí A lo tonto Más bien No se queden ahí A revivirlos Sin protección alguna Porque hombre Luego se les sale El chamaco Y no queremos Un chamaco De nueve meses Debido a que no Hubo protección O sea En verdad Protéjase siempre Que puedan No hagan eso De curarlos A los demás O revivirlos Mientras Están Así a la deriva No se si me estás Entendiendo ¿Verdad? Pero bueno Siempre trata De dispararle A los puntos débiles Del Rey de los helados ¿Por qué? Porque entre más rápido Maten al Rey de los helados Más rápido Van a poder conseguir Su partida Porque de hecho Yo he estado en partidas En las cuales He durado Más de 30 minutos Y ni aún así Lo pude conseguir Debido a que Casi no le disparamos Al Rey helado ¿Ok? Así que siempre Hagan lo posible Por dispararle También Un consejo muy importante No sean tan tontos Porque si he estado viendo Que mucha gente Es medio mensa Y literalmente Lo que pasa Es que el Rey de los helados Se te queda viendo Y el wey Se le sigue No se Disparando O se le queda viendo También Como que Queda inoptizado Las personas ¿Saben? Como que cuando El Rey helado Te mira Como que las personas Quedan inoptizadas A lo menso ¿Sabes? No sé por qué Y se quedan ahí Sin hacer nada O curándose Enfrente de él No Cuando el Rey de los helados Se les quede viendo Hagan lo posible Por alejarse de él Alejarse enfrente de él ¿Ok? Nunca se queden Enfrente de él Porque si no Todo puede pasar Se vuelven gays Los inoptiza Y aparte de eso Les puede lanzar Sus rayos láser ¿Ok? Recuerden que dicen Por ahí Que un demonio Voló sobre mí Y me disparó Con sus rayos láser Pues es algo así ¿Ok? Aunque así no iba De todo Pero bueno Es algo así Así que siempre Nunca se queden Enfrente de él Hagan lo posible Por colocarse A un lado de él O atrás de él ¿Ok? Siempre Ok Ahora les voy a dar Un consejo Que vale oro ¿Ok? Que sirve Para que no los tengan Que estar reviviendo A cada rato Y que así puedan Ganar más partidas ¿De qué trata? Como ya sabemos Todos El rey De los helados Se te queda viendo Constantemente Y muchas veces Cuando se te queda viendo Te lanza un rayo Por su boca Un rayo láser ¿Verdad? Y claro Este rayo láser Dependiendo en qué etapa De la partida Te encuentres Te puede bajar Más o menos vida ¿Ok? Pero por lo regular Te mata De un solo golpe ¿Ok? De un solo golpe Te termina aniquilando Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando el rey De los helados Se te quede viendo Y está a punto De dispararte O está a punto De aventarte Una roca O lo que sea Utiliza Estos respiraderos Volcánicos ¿Ok? Para que así Cuando esté a punto De dispararte O algo así Te puedas aventar Mira, mira Como ahora mismo Para que así Puedas salir volando ¿Ves? Y que no seas Como la bola De esos tres pendejos Que hacen pendejadas ¿Ya viste? Mira Y otra vez lo mismo Utilízalos muchísimo Así va a ser La única forma De poder evitar Que el rey De los helados Te dispare No seas como Esos de allá Que pues mueren Así de la forma Tan simple Es tan simple Sobrevivir al rey De la tormenta De verdad No cuesta mucho Simplemente sigan Mis consejos Mira, mira Cuatro mensos Ahí Muertos ya Todo debido A que no han visto Este video Comparten el video Con sus amigos Para que no sigan Siendo de los Mensos que hacen Esas cosas Ahora Muy importante Inmediatamente Que le aparezca El primer cuerno ¿Ok? El primer cuerno Para que tú Le puedas disparar Dispárale inmediatamente ¿Ok? Para que así El primer cuerno Se lo puedan romper Desde uno O dos intentos ¿Ok? Así que todos Tienen que estarle Disparando el cuerno Se le va a facilitar Muchísimo derrotar Al rey de los helados Así Disparando en todo el cuerno Y si tienes suerte Puedes derrotar O destrozar el cuerno De un solo intento Y eso te va a ahorrar Muchísimo tiempo Y les va a dar Más posibilidades De conseguir la victoria Porque recuerden Que el rey helado Tiene dos Dos colmillos O dos cuernos Perdón No sé por qué Dije colmillos Tiene dos cuernos Y Una vez que Suces los dos cuernos Vas a poder llegar A la fase final ¿Ok? Va a ser la única forma En como van a poder derrotar Al rey de los helados Así que tengan mucho cuidado Y les digo Nunca se queden Enfrente de él Muy importante eso Ahora Un consejo también Muy importante Que yo sinceramente Quiero que tomen en cuenta Siempre hagan lo posible Por las zonas Donde hay muchísimo loot ¿Cómo es que se consigue Esa zona de mucho loot? Derrotando O destrozando O rompiendo Los cristales Que spawnean zombies Una vez que tú Los rompas Vas a poder conseguir Mucho loot Vas a poder conseguir Desde vida Desde buenas armas Y ahí Haz lo posible Por tú siempre Consigir un lanzamisiles ¿Por qué? Porque si en algún momento De la partida Te quedas con muy poco escudo O muy poca vida Créeme que un lanzamisiles Te va a dar la vida Tú le lanzas un lanzamisiles O un misil Perdón A pues a no sé 10, 15 zombies acumulados Y literalmente Te va a dar mucho escudo Si no todo ¿Ok? Muy importante Todo también Quiero que tomen en cuenta Lo siguiente Algo que yo estuve viendo Y es que Nunca te debes de acercar Tanto al rey helado Porque mira Ahorita mismo un baboso Se acaba de acercar Fíjate Se acaba de acercar A lo pendejo Y mira Ahora se lo tienen que llevar Carado como pendejo Hacia la pendejez A ver si así Lo pueden revivir Al pendejo Pero bueno Nunca se queden Enfrente de El abascado centímetros Eso es una tontería En verdad Parecen bots Los que hacen eso O sea Parecen que no tienen Vida propia Esas personas El caso También un dato Muy interesante En estas partidas No se meten bots ¿Ok? Aunque la gente Parezca un bot Aunque jueguen muy mal No se meten bots ¿Ok? Se meterán drogas Pero no bots Todo puede pasar Drogas Un montón de cosas Pero nunca van a pasar Los bots aquí En este modo de juego Así que Quiero que lo tengan Muy en cuenta Otra cosa muy importante Si puedes Haz lo posible Por revivir a tus compañeros Si no puedes No lo hagas ¿Ok? No te esfuerces tanto Nada por revivir A un pendejo Que estuvo haciendo Las pendejadas Que no hicieras Aquí en este video ¿Sabes? Entonces no lo hagas Ahora Muy importante También lo siguiente Si tú ves que Ya cuando Le destrozaste El primer cuerno Va a empezar A Volverse un poquito Más difícil El juego ¿Ok? Va a empezar A spawnear Ahora un poco De meteoritos Y todo eso Entonces Una vez que tú Le rompas el primer cuerno Tienes que estar Muy atento También al cielo Y sobre todo A sus puntos débiles Para poderlo matar Más fácilmente ¿Ok? Si tú ves que Un compañero Está Siendo Aborazado O como le podemos decir Violado Por un montón De zombies Tú Intenta De todos modos Respararle muchísimo A los zombies Para que se pueda Defender un poquito Pero siempre Y cuando No dejes A un lado Los puntos débiles Del rey helado ¿Ok? Ah Inténtalo Así que Espero les sirva Otra cosita más Muy Muy importante ¿Ok? Esto me sirvió muchísimo Y yo lo aprendí Hace una partida Casi siempre Casi siempre Que tú lo hagas Vas a tener Muchísima probabilidad De ganar Las partidas Contra el rey De los demonios El rey de los fríos Pero bueno ¿Cuál es ese consejo? Ok Te lo voy a explicar A continuación Ok Otra cosa muy importante Aquí como le estaba diciendo Este consejo Que te voy a dar A continuación Te va a servir muchísimo Para ganar partidas Me he fijado Y esto Quiero que lo analicen Quiero que se den cuenta De que es en verdad Lo que te voy a decir Cuando tú estés luchando Contra el rey de la tormenta Él siempre va a hacer Lo posible Para hacer que Los zombies Spawneen Ok Porque estén reapareciendo Muchos zombies Constantemente Entonces claro ¿Cómo poder Solucionar el tema De los zombies? Porque claro Los zombies son muy molestosos En ocasiones En ocasiones No te pueden permitir Hacer casi nada Mira Te voy a dar un tip Super OP Ok Para poder deshacerte De los zombies Intenta que tú Y todos tus amigos Y si puedes Todos los compañeros Que es la partida Intenten destruir Los cristales De zombies Va a ser la única forma De parar Momentáneamente El spawneo De los zombies En verdad Aparte de eso Recuerden que cada cristal Les va a dar muchísimo loot Entonces siempre Siempre De lo siempre Cuando ver un cristal Intenten derrotarlo O destruirlo Inmediatamente En cuanto lo vean Obviamente Enfóquese más En lo que vendría siendo Matar al rey helado Al rey Bueno perdón Al rey de los puntos débiles Y claro Enfóquese siempre En disparar a sus puntos débiles Pero siempre y cuando Estén libres de zombies Cuando estén llenos de zombies Y no puedan más Contra los zombies Disparen a los zombies Pero siempre Hagan lo posible Por dispararle A los cristales Donde aparecen los zombies Porque literalmente Se pueden destruir Todos durante un momento No sé A lo mejor un minuto O medio minuto No sé Y ese medio minuto O un minuto Les va a ayudar muchísimo Para poder hacerle Muchísimo más daño Al rey de la tormenta Y que nadie los moleste Y que por lo tanto Menos personas mueran Porque obviamente Es muy molestoso Y muy fastidioso El estar luchando Contrarreglado Y que los zombies No te dejen aparecer ¿Ok? Creo que es lo que También lo hace Bastante más difícil Pero sin embargo También es una cosa buena Porque si te da Bastante luz Te da vida Y te da poco Todo un poco Mira Aquí es un momento Este baboso Se quedó A cada dos centímetros Tomándose un Sorbete Entonces no hagan eso ¿Ok? No se tomen Su vida Enfrente de él Porque él también Te puede matar Con sus garras O sea Es como que A veces accidentalmente El tipo Te mata Con sus manos Con tan solo Moverlas Entonces Siempre haga lo posible Por intentar Vencerlo Y si pueden Curarse Enfrente de él No Jamás Ni tampoco A cada dos centímetros Siempre intenten curarse Lo más lejos posible Y que sea A espaldas Del rey De los helados ¿Ok? Entonces como pueden ver Aquí todos mis compañeros Están disparándole A los cristales Siempre Constantemente Para así Lograr hacer que El rey De los helados Pueda morir ¿Ok? Una vez que tú Le destroces Los dos cuernos Hombre Van a poder ganar Cualquier partida Contra el rey De los helados Entonces lo importante Es eso Que queden muchos jugadores Vivos en la partida Y fijarse muy bien En el cielo Cuando empiecen a caer Meteoritos Porque a partir De que le rompan El primer cuerno Va a empezar a caer meteoritos ¿Ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta Antes no van a empezar A aparecer Y siempre cuando Spawnees zombies Y traten Traten y traten De hacer lo posible Por destruir Los generadores de zombies ¿Ok? No les va a quedar de otra Si es que quieren ganar la partida Va a ser lo más fácil Lo más sencillo Y la forma como Lo van a poder hacer A los pocos intentos Yo literalmente Y a lo mejor No me van a querer Algunos A lo mejor sí Hay veces Que la primera partida Que jugué No la gané Pero estuve a puntísimo Pero al final Es que quedé yo solo Y al final Yo solo no pude hacer nada ¿Ok? Quedé yo solo Y todos mis compañeros Se habían muerto La segunda vez que jugué Fue cuando gané En verdad Gané el segundo intento Entonces hoy también Para estar grabando este video Jugué una partida Y la perdí Debido a que hice Bueno Todos hicimos muchas tonterías ¿Ok? Pero ya en la segunda partida Todos mis compañeros Ya jugaban mejor ¿Ok? Ya se veía que Ya habían visto La forma de derrotarlo fácilmente Y sabes como Me di cuenta Que jugaban mejor Porque no se acumulaban Tantos jugadores En la zona Recuerden No estén tan acumulados Tantos Porque muchas veces Eso pasa De que hay como 5 En escasos 10 metros De distancia Entonces recuerden Que hay un círculo Totalmente alrededor Del rey de los helados Para que ustedes Puedan intentar matarlo ¿Ok? Va a ser la única forma No va a quedar de otra Separarse y nunca se queden 5 jugadores En un solo lado Porque imagínate Les danse un rayo Y esos 5 jugadores Mueren ¿Y cómo vas a ser tú Para poder revivir A 5 jugadores? Es casi imposible Revivir a 5 jugadores Nunca se acumulen En una zona Zona tan pequeña ¿Ok? Hay tanto espacio Como para que estén Todos acumulados Y entonces Su chinga ¿Ok? No, en verdad Es que me enojo Un poquito Porque A veces los jugadores Hacen cada tontería Que ni me quedo yo Con cara de WTF ¿Por qué hacen esto? Pero bueno Una cosa Muy importante Muy importante Ya cuando el rey De los helados Se empieza a poner Amarillo Ya le empieza a dar La pálida Pues no te preocupes Ahí es cuando Tú te tienes que enfocar Muchísimo A destruir Sus puntos débiles ¿Ok? A destruirlo Intenta enfocarte más a él Que a los zombies O a todo lo que más Te aparezca Lo primero va a ser El rey helado ¿Ok? Y después ya va a terminar Siendo los zombies Pero ahí sí Va a ser la única forma O la única vez En la cual tú vas a poder Hacer eso Dispararle única Exclusivamente Al rey de la tormenta Y a los zombies Inonarles un poco ¿Ok? Y así es como Vas a poder conseguir Una victoria Bueno, perdón Una pesadilla magistral En este modo de juego Y conseguir tu grandiosa sombrilla Para que tú puedas conseguir Una victoria Magistrales Increíbles En Battle Royale Intentelo Si te siguen Estos consejos Que les acabo de dar Suscríbanse al canal Activa la campanita Y utilice el código Recargado777 En la tienda de Fortnite Un saludito Y bye bye